saludos corillo y nos encontramos de camino al pueblo de curavo a ver una casa de lujo a la venta con piscina sean bienvenidos a cada casa tiene su novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en puerto rico para que puedas tener la tuya si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo vídeo así que acompáñanos y nos encontramos en el pueblo de cagua regresamos a este magnífico pueblo que ustedes tanto le ha gustado realmente en mi opinión era un pueblo que realmente yo no tenía muchas expectativas de él y me llevaba muchas sorpresas venimos a ver esta preciosura de propiedad este que usted está viendo frente a nosotros para mí es una mansión no sé cómo usted lo vea escriban los comentarios como usted la ve si usted interesa comprar esta propiedad o alguna otra de las propiedades del canal o este es inversionista usted es corredor o el dueño de la propiedad que quiere mostrar nos puede escribir o llamar al 787 478 4651 nos puede escribir en los comentarios de youtube o en los mensajes privados de facebook básicamente vamos a estar viendo esta armadura de propiedad un corredor nos acaba de enviar la dirección verdad de gps y no debe estar esperando pero realmente es una hermosura de casa y tiene hasta piscina así que buenos días hola saludo de cada casa tiene su novio cómo estás cristian de nuevo todo bien por aquí espero que usted de igual me alegra saludarte hoy vamos a estar viendo una propiedad en la organización exclusiva de gran vista uno en gurao la propiedad cuenta con cinco cuartos cuatro baños completos más de 3400 área verdad de pies cuadrados de área vitales pero ven y no les cuento más vamos a verla vamos a verla estamos enredito estamos enredito estamos ansiosos porque nos dijeron que tiene esta piscina piscina completamente amueblada este techo alto bueno de todo mira lo más que me gusta esta propiedad tan pronto entra en los techos altos el espacio tan abierto que tiene guau la decoración y es increíble realmente porque el la como pueden ver aquí tiene como dos columnas en la entrada sí que hace resaltar también lo que es la parte del recibidor sí sí sino y algo bien importante está esta estructura se puede estudiar por arquitecto realmente la propiedad está hecha completamente en concreto armado este verdad son columnas cuadradas con que son las mejores columnas cuadradas versus rectangulares son columnas bien fuertes en una estructura bien 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 hecha y como pueden ver aquí también este en la misma entrada hay como una cierta elevación para darle un poquito como de nivel al área de la sala de la sala de la sala así tan pronto entras como que te elevas un poco al área de la sala que tiene entonces aquí techo que llegan hasta 22 pies de altura y si lo notas también son inclinados tiene tejas arriba que obviamente para lo drenar el agua y las filtraciones es excelente excelente entonces te preguntaba que si esté bien siendo debes haberme lo dicho pero aclarando sala o como family si no esto viene siendo más como una sala el family lo vamos a ver ahora ya me invito eso ya me invito a se lo enseño vamos a pasar por aquí para después seguir el recorrido de la propiedad aquí tenemos uno de los baños que es uno de los baños un baño completo este con su inodoro y su ducha este excelente este viene siendo el primer baño completo que vamos a ver en la propiedad claro usualmente el de las visitas exacto es uno de los de la visita este cuartito que tenemos aquí tenemos un storage by the way esta propiedad cuenta con mucho mucho storage que eso es idóneo para una propiedad tan amplia verdad si es idóneo porque usted no quiere tener este en ninguno de los espacios desorganizado claro claro no 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 claro bien idóneo y hay bastante storage a través de toda la propiedad este viene siendo el primer storage uno de muchos sí 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 perfecto junto al al primer baño de la propiedad en el primer nivel si esto viene siendo la entrada de la marquesina la marquesina es doble la puerta así como con esos rotitos en metal bien bonita si con el toque frost arriba también eso está bien pero bien pero bien pero bien in sí 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 pero anyway es bien espacioso doble marquesina bien chula excelente aquí obviamente hay una guagua este como se dice yo yo soy yo soy yo tengo de como esto con el cambio de las letras de las palabras pero es ubs usb como es que se dice este suv suv y las guaguitas de esas grandes que caberían dos guaguas de suv y al frente tiene espacio para más estacionamiento fácil perfecto ahora si vamos al bulk del tour verdad el resto de la propiedad aquí tenemos el primer lado que viene siendo el pasillo donde se encuentra también el comedor formal esto viene siendo el comedor frán bien bien bonito con sus ventanitas algo que pueden notar de esta propiedad que en todos lados siempre hay una ventana que te da vista a la naturaleza en todos lados la naturaleza visiblemente así que esto es el área de comedor me gusta porque es como como un lugar completamente privado como es como estos lugares que dicen mira no entran los celulares aquí esto es familiar esto es nuestro lugar íntimo de familia donde vamos a conversar exacto donde vamos a pasar nuestro tiempo de calidad que interesante que verá porque usualmente los comedores están en espacios abiertos y éste tiene un espacio dedicado si si no es como bien verdad bien como se le dice bien privado la familia se sienta cena junta en un ambiente bien este verdad o sea unido así acogedor entre la familia este entonces pasando por acá ahí tenemos la escalera pero sólo vemos ya mismo aquí tenemos entonces el family que ahorita mencionaba el family tenemos el family acuérdense completamente amueblado así que estos muebles están incluidos los televisores este lo abanico obviamente la lo donde se ve la la cabecera del televisor todo eso para poderlo decir más claro claro este todo lo que veamos en la propiedad se queda pues miren el 95% de las cosas en la propiedad se quedan lo único que van a notar por ahí uno que otro cuadrito que están bien bonitos del dueño el dueño es pintor excelente pintor tiene un talento increíble pero pues uno de otros cuadros se va a tener que ir la mayoría de los cuadros porque tiene un efecto personal bueno es negociable si ustedes quieren incluir los cuadros en la compra pues nada nos sentamos a negociarlos pero eso es prácticamente lo único que se va bueno si en el camino este reconoces alguno de los cuadros y nos deja saber con mucho gusto aquí no sí sí eso se puede negociar excelente este guau me encanta o sea el estilo de fascia que hicieron tipo madera generalmente estamos acostumbrados a ver fascias bastante estándar son color blanco todas oye y este estilo para poner el televisor hay otro nivel sino bien bonito aquí tienes también espacio para almacenar este tiene su home theater verdad su home theater sus bocinas no bien bonito y como les dije el verdad uno de los dueños es artista pintor y si se fijan esto aquí parece como concreto pulido pero en realidad pintura verdad él lo hizo a su manera él es bien artístico estamos hablando que esto es una casa artística si no es un talento increíble este así que nada pasando entonces se puede ver en cada uno de los detalles podemos ir caminando pero podemos ir notando en cada uno los detalles de la propiedad verdad que hay un artista dentro de sí no definitivo esto viene siendo aquí más como un área de un breakfast table verdad eso es como que por la mañanita te hiciste el desayuno comiste y rápido allá pues teníamos el formal que es donde la familia se sienta un momento íntimo entre ellos a comerle juntos con familia esto es como tú dijiste la comidita rápida mientras ves el televisor las noticias de la mañana exacto exactamente si tiene sentido este vamos entonces a pasar por aquí por uno de dos balcones verdad que tiene la propiedad esto viene es bello tiene una vista hermosa ok y entonces esto esto que estamos viendo aquí el terreno al lado no es de la propiedad no ese terreno está vacante está vacante así que eso es verdad y al otro lado después lo podemos ver pero hay bastante privacidad que algo que me gusta mucho no tenemos vecinos ahora mismo no tenemos vecinos acá al otro lado tenemos pero de todos modos hay privacidad porque hay unos árboles verdad que cubren todo entonces pues no no está ese conflicto así de privacidad entonces una de las majestuosidad supongo de este balcón será entonces la preciosa vista que tenemos ahora mismo en la piscina o sea se ve realmente o sea si ustedes se visualizan esta casa usted podría imaginar saliendo por este balcón este a llamar a los niños de la mera vanga claro si si no imagínese no los niños ahí disfrutando de la piscina que vemos ya mismo y si no es hermoso vamos a estar viendo los detalles desde este balcón se ve espectacular pero sé que cuando veamos este patio va a ser mucho más 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 enriquecedora la experiencia de la piscina entonces este balcón de por sí de sí mismo para la visita para si no hay uno puede poner una sillita verdad el sol del día o en la noche dependiendo verdad pero este darse unas copitas de vino lo que guste un cafecito en la mañana no pero o sea es espectacular por aquí tenemos entonces la cocina bien espaciosa como pueden ver wow incluye de todo tenemos aquí el island ahí tienen un espacio adicional para comer o lo que sea este tenemos entonces aquí la la estufa de gas pero importante tienen también la infraestructura infraestructura para hacerlo eléctrico o sea está de gas ahora mismo pero tiene ahí el conector para también poner una estufa eléctrica perfecto o sea que se está a selección y me encanta porque este esta propiedad como hablamos anteriormente del área de comedor se mantiene con un concepto de estaciones como que mira esta es la estación del área de la cocina este es el área del comedor exacto y está bien interesante exacto y tiene un montón de espacios aquí para la verdad si vas a cortar lo que sea los ingredientes este tiene el dishwasher tienes triturador este tiene este tipo de verdad de zinc que está de hecho esto es bien útil para el momento de fregar este horno microondas todo se va todo se queda todo se queda o sea la oferta que se va con la compra si no se va con la compra es completamente amueblada la propiedad excelente entonces estos gabinetes son como en material de madera sí pvc pvc es sumando madera pero está muy bonito el detalle está muy bonito excelente y este island súper cómodo para el área de me gusta porque es al revés muchas veces los islands lo utilizan como para hacer el espacio de picar y aquí entonces el island es para cocinar entonces el área exterior pues para... sí sí no porque de por sí ya tiene un montón de espacios y almacenar almacenar sabe para almacenar mira toda la cantidad de gavetas que tiene sabe una cantidad fácil como 20 30 gavetas aquí para almacenar cosas sí que si eres una de esas personas que también le gusta almacenar creo que esto funcionaría como también como un tipo de pantry un tipo exacto un tipo de la cena y tú puedes aquí almacenar la comida y también tiene esta mesita de más rápida todavía verdad que si estás aquí mismo en la copia sí sí que si estás tan ajoro que no te da tiempo llegar allá te lo comes aquí y arrancaste a trabajar o lo que sea que vas a hacer me encanta me encanta sí excelente este ahora podemos pasar entonces a ver los cuartos y el restante de algunos baños también está viniendo la escalera aquí puedes ver una de las pinturas del artista de la casa el dueño la pregunta la mayoría entonces de los cuadros sí lamentablemente sí no la mayoría sí la mayoría y el único que se queda el de la sala los demás pues como les dije podemos podemos hablarlo en la negociación excelente este aquí podemos podemos lo primero que nos encontramos el máster pero el máster vamos a dejarlo al final este tenemos entonces un laundry prácticamente esto es un cuarto verdad es sagrando verdad pero es grande sino espacio tiene almacenamiento adicional como les dije mucho almacenamiento en esta propiedad y pues obviamente su lavadora secadora gigante que todo todo lo vas a tener en el mismo segundo nivel todo lo que lave claro todo lo que vaya enganche va a ser todo en el mismo nivel claro excelente en cuanto a los cuartos este más o menos sabes en las medidas si el máster debe estar midiendo aproximadamente un 15 por 15 pies tiene también su cual su baño máster que es bien grande se lo vamos a ver y los otros cuartitos pues depende hay uno que es como bastante que parece como una oficina que se mide como un 10 por 10 y los otros que restan pues son como un 12 por 12 y 13 por 13 pero que interesante perdona que te interrumpa pero realmente es que es espectacular estas casas que siempre tienen una perspectiva de su sala realmente creo que la otra que visitamos en gurabo tenía algo parecido y era espectacular también tenía algo parecido a la otra que visitamos en gurabo aquí mismo de hecho este y no si estos balcones interiores son espectaculares que tiene una vista bien linda en la del bar de la lo que viene siendo la sala la entrada por donde venimos este y tiene como un área de estar aquí supongo que si esto lo usaríamos mucho los caballeros esperando a que nuestras damas terminen de vestirse y no está bien chulo y aquí pues como les dije almacenamiento adicional para sus otras cositas que tengas que almacenar cosas de limpieza o lo que sea entonces aquí pasamos a otro de los baños y tres cuartos si quieres pasemos por este primero esto viene siendo ellos lo usando oficina ahora mismo pero nada como les dije este es el más chiquitito este este mide como 10 por 10 11 por 11 aproximadamente aproximadamente ok excelente este este cuartito lo están utilizando como un mini family no era exacto si como realmente de oficina ahora mismo si aquí tienen una impresora y escritorio para trabajar excelente tiene un closet que ocupaba menos la mitad de una de las paredes si razonable como bien dijiste para una persona un niño es la de la familia si no exacto lo podrían usar para un cuarto también exacto este esto viene siendo el otro baño que interesante que permanece o sea literalmente si lo ves desde la sala vas a notar que el tamaño de los techos son más de 20 pies pero desde aquí sí ya llega ahora mismo quiero que ellos vean de por lo menos la perspectiva desde el baño aquí sí y tiene inclinación que supongo que sería casi imposible este la acumulación de agua si no es protege bastante la acumulación este obviamente siempre hay que sellar y hacer sus tratamientos pero ayuda tiene tratamiento la casa si hace menos de dos años se le dio otra no hace menos de un año se le dio tratamiento se pintó hace menos de dos años y y sí por eso pueden ver los techos están buenas condiciones ahora mismo este es el segundo baño completo si mucho más grande que el otro si es el doble del grande básicamente incluye también ducha sí ducha tenemos una ducha y el toilet y un double vanity double vanity sí muy 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 propio también para para poder avanzar en las mañanas con los niños los niños aquí para la escuela si levantan tarde tú sabes que eso es 10 minutos antes esos muchachos están ahí durmiendo todavía no que mi hermano está usando el lavamanos exacto usa el otro está bueno está chévere me gusta el vanity es la primera que hay un vanity común con doble si no sea de pareja o más si es bien raro y aquí lo tenemos disponible chévere este nada aquí están entonces los otros dos cuartos para los muchachos más más grandes este uno de ellos guau gigante si bastante grande como mencionaste harold una observación 14 pies de altura los cuales en los techos son como de 14 pies y en el baño aquel también pero 14 pies de altura y como les dije esto debe medir como un 12 por 12 más o menos aproximadamente es gigante realmente y este cuarto viene siendo el que da para la frente de la propiedad el frente de la propiedad correcto perfecto correcto entonces los clóset permanecen con el mismo diseño la mitad de la pared sí tienen profundidad estos clóset podemos ver este clóset claro sí sí vamos a verlos todos por lo menos vamos a ver este sí con este tienen una buena idea de qué tan profundo son o sea usualmente tú abres un clóset y la ropa ya está aquí si estos tienen aquí bastante profundidad hay profundidad incluso pueden entrar básicamente yo tengo aquí y todavía la ropa está allá así que si no son bastante bastante espaciosos toma la mitad pero entonces lo que lo que no ocupa de la pared completa lo ocupa hacia atrás lo ocupa hacia atrás correcto este o sea aquí pasamos entonces al otro cuarto para los otros muchachos verdad los muchachitos más grandes esto no es el máster no 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 este no es el máster que el diseño de esta propiedad es que la mayoría de las propiedades de los cuartos están en un extremo exacto y el máster está completamente aparte completamente aparte privado privado sí correcto aquí pues nada esto tenemos entonces lo mismo 14 pies de altura está un poquitito más grande porque es como más rectangular tiene como uno o dos pies adicionales de área este pues la área cuadrada tenemos el clóset aquí a mitad de pared igualmente de profundo y espacioso sí y pueden ver este la profundidad porque este caso el clóset de aquí sobresale y se puede ver la profundidad y el tamaño correcto muy bien este las camas que estamos viendo en estas habitaciones son más o menos entre queen y king size sí eso debe ser como un queen exacto perdón este full las de los muchachos debe ser full probablemente este o queen pero sí 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 perfecto supongo ya que el máster sería una king size sí que cabería cómodamente exacto bastante grande perfecto y ahora vamos para el máster aparte favorita de muchos y quiero que tengan perspectiva antes de entrar que está justo lo que pasa es que fuimos a los cuartos más pequeños primero que están al otro extremo pero mira aquí está la escala y el máster justo justo frente a la escalera para que tengan verdad la perspectiva de la casa exacto y ahora vemos a sin más preámbulo a la inmensidad del máster miren esto mira mira el techo mira la altura del techo impresionante mira como correcto como mister el christian se queda este pequeño en este máster sí sí no es completamente espacioso tenemos entonces verdad la este debe estar midiendo aproximadamente un 15 por 15 así que bien 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 grande la cama gigante king este y nada saben espérate espérate esta cama es king sí no estoy enorme dios mío pero esta yo estoy seguro que los suscriptores van a estar al acuerdo que se hace ver como si fuera una queen no me imagino me imagino si no si es tan grande el cuarto que parece la cama parece una queen como usted dice no pero la cama es bien grande bien grande tienen bastante espacio entonces yo recomendación externa verdad porque ya eso tiene que ver más con el gusto un televisor para este cuarto por lo menos debe ser unos 50 pulgadas más o menos para que para que le haga respeto para que le dé respeto a este cuarto pero obviamente ya eso va con el gusto sí con el gusto correcto eso va con el gusto este probablemente no son personas de ver mucho televisión a mí en lo personal no me gusta tener televisión en el cuarto ok verdad así que eso va a variar por el gusto claro que sí claro que sí este aquí tenemos una puerta hermosa corrediza esto aquí se desliza de bar and the worst sí está muy de moda y se ve como tipo medieval me gusta sí sí está bien chula de verdad que está bien lindo mira los detalles son detalles como con atornillado atornillado no exacto sí como con atornillado simulando bolts simulando puertas antiguas exacto y se desliza está muy bonito un detalle bien bonito antes de entrar verdad el master que de por sí puede ser un cuarto de tan grande que ok excelente este viene siendo el segundo master dentro del master sí aquí tenemos un double vanity tenemos entonces aquí el verdad el toilet dentro de este baño está separado todo por estaciones porque están grandes correcto correcto exacto aquí también el toilet un bidet double vanity entonces tenemos entonces es verdad lo que vienen siendo los closets o sea que hay que hacer un mapa de decir me encuentro en el segundo en el segundo baño me encuentro en el segundo baño en la estación de esto que es aquí esto esto es la parte favorita usualmente de la de la esposa ellas siempre cuando visitan esto dicen siempre me dicen ok me quedo este es el mío el del hombre este de acá que es el más chiquito siempre me dicen lo mismo pero este viene siendo verdad el walk-in closet uno está aquí mira estoy en el segundo master en la estación del walk-in closet aquí pues tienen bastante espacio para almacenar mi recomendación mi recomendación es que instalen este este como se llaman los 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 auriculares estos que están en las paredes ah los intercom intercom si si eso es un addon que se puede verdad añadir con el tiempo y es útil porque la casa es tan grande que acá tenemos en la parte que vimos el área del inodoro está el bidet inodoro si bidet inodoro inmediatamente a la derecha este detrás de ti se encuentra el walk-in closet el walk-in closet y al otro extremo pues el vanity doble que viene siendo his and her exacto his and her básicamente este tenemos la ducha que nos la hemos enseñado mire que es grande hermano mire que esto es bien espaciosa wow o sea que ahí básicamente ambos caben cómodamente en la mañana en la prisa en cualquier momento claro claro es bien espacioso tenemos aquí como pues como a veces uno ve en las películas que se sientan aquí para maquillar esa es la estación de maquillaje si básicamente esto es una estación de maquillaje y sé que las chicas van a estar de acuerdo conmigo lo único que faltaría es hacer unas buenas luces sí para no equivocarse en los contos exacto exactamente eso es una buena un buen arón que se le va a añadir ok ¿qué tenemos aquí? viene siendo entonces el closet oh ese es el de nosotros sí el him el him sí tenemos aquí el his míralo ahí este que obviamente pues por eso es que me dicen ok ese es el de él este es el mío pero esta es la misma razón por la que a veces viajamos con dos pantalones exactamente así que nada realmente dejando el jokes aside realmente no es increíble el walk-in closet tiene tanto espacio que pueden los dos almacenar también ahí es que el chiste es la inmensidad de la casa realmente es impresionante claro uno no espera ver este unas dimensiones de una casa en este caso de un cuarto master con tantas divisiones y tanto luz en ese sentido porque es comodidad claro aquí pasamos entonces al segundo balcón exterior con una vista hermosa con una cortina que te cubre obviamente de la lluvia bueno definitivamente que esto está haciendo esta casa en particular yo no sé si todas aquí en gran vista pero esta casa en particular está haciendo honor a su nombre de gran vista sí miren esto que impresionante aquí tienen una vista bien linda de las montañas de Puerto Rico nuestra isla y del patio la piscina que el landscaping de esta propiedad está increíble realmente o sea es increíble wow es increíble gente miren que preciosura desde acá arriba miren como usted puede ver la piscina también desde el balcón de el master room exacto completamente privado exclusivo si alguien quisiera tener una vista parecida a esta para eso tiene entonces el balcón del primer nivel correcto si no el primer balcón vendría siendo para área para común para todo todo el visitante que esté en la propiedad y esto viene siendo ya privado para el master la pareja los dueños que viven en la propiedad y esta genialidad de si no te moja de la pérgola claro protege el área no se moja también es retractable eso tú le pones un ganchito ahí en el mecanismo y eso se esconde dios mío pero estamos no es un secreto que estamos en los momentos más tropicales de Puerto Rico de más calor y agua sol playa yo estoy aquí aguantando pero hace un calor en Puerto Rico ahora mismo está bueno para ir a la playa ¿cómo te sientes aquí ahora mismo en este balcón? oye y con todo y eso con el calor que hace está bien fresco o sea yo obviamente tengo mi chaqueta tengo la camisa obviamente voy a sentir un poco más de calor de lo usual pero aquí en esta parte pero aquí hace un fresco increíble hace un fresquito chévere hay bastante ventilación y con toda y la temperatura que estamos experimentando en Puerto Rico estamos llegando a los 94 grados 100 grados en alguna área yo aquí dentro de todo estoy bien estoy fresco si se siente fresco eso es lo que quería destacar que realmente es algo que a lo mejor cuando uno está comprando la emoción del momento no se da cuenta y cuando empieza a vivir diante pero que calurosa esta casa exacto no esta casa se siente la experiencia que es muy fresca exacto y de hecho los techos altos ayudan a esa frescura de la propiedad algo que no mencioné en las áreas comunes los techos en vez de 8 pies de alto son 9 pies de alto que eso es un pie adicional que te da esa frescura adicional así que obviamente fluye un poquito mejor el aire si el aire la casa es bien fresca es bien fresca estoy viendo detrás de ti aquí y me imagino que es lo que ibas a mencionar ahora seguridad eso mismo iba a mencionar algo que no había destacado es las ventanas en toda la propiedad las ventanas son de seguridad básicamente son tormenteras aquí en Puerto Rico de vez en cuando experimentando experimentamos huracanes así que tener ventanas de seguridad lo suficientemente fuerte pues ya te te da esa tranquilidad de que no tienes ni que instalar tormenteras ya con las ventanas de seguridad estás ready para lo que venga instalación de instalación de internet aquí supongo llegará fibra óptica si liberty todo aquí no tenemos problemas con eso algo que la gente pregunta mucho y si tienes la información no la das si no promesa que una vez se comunique una vez se comunique exacto crim paga crim crim si no está exenta obviamente tiene un costo de propiedad que requiere un pago del crim perfecto usted se comunica y le damos exactamente el dato pero es importante que sepa que paga crim claro ok este viene siendo la puerta verdad obviamente de aquí de este magnífico balcón que si me dejas aquí me quedo el resto de la entrevista aquí así que vamos a pasar entonces a seguir viendo la casa vamos para allá obviamente quiero hablar un poco de lo que una vez vayamos saliendo ahora lo que son las amenidades el vecindario claro y una de las cosas que la gente quiere saber porque es una casa tan espléndida que la gente no se puede explicar por qué la venden claro bueno en el caso de los dueños pues no no se encuentran en puerto rico realmente ok y obviamente tener una propiedad así de linda y tan grande en puerto rico sin vivirla pues pues no no hace sentido verdad alguien debe disfrutarla definitivamente claro claro así que pues el deseo de ellos venderla en este preciso instante claro compartir algo que fue en algún momento para ellos de mucha bendición un dream home claro alguien más lo pueda gozar claro realmente es una casa de ensueño y realmente es bien desprendido de su parte verdad ceder este este pequeño terreno de cielo si si y les recuerdo a tus suscriptores que este concepto aquí en Gran Vista es que las personas construyen su dream home o sea son casas custom así todas grandes que todas están hechas a su manera este verdad y esto básicamente como usted dijo esto es un dream home que tenía el sueño un sueño del dueño el dueño viene siendo el primer dueño de esta propiedad correcto la propiedad se construyó se entregó como en el 2010 así que la propiedad no tiene ya ni 13 ni 14 años de edad y como les dije el concreto armado así que esta propiedad está entera todavía está bien saludable en cuestión de estructura en mente es importante es concreto armado y aquí en Puerto Rico es súper normal que la casa promedio que se venda no tenga menos de 20 a 30 años o que esta casa es súper 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 joven es nueva prácticamente excelente interesante el dato en lo que bajamos entonces al digamos el primer piso abajo sótano entre comillas les recuerdo hasta el momento hemos visto tres cuartos perdóname cuatro cuartos y tres baños nos falta entonces el último cuarto y el último baño que están entonces ubicados aquí como recordatorio eran cinco cuartos cuatro baños completos excelente este viene siendo un sótano esto es como mi caveman esto exacto esto puede ser un exacto como dicen un man cave aquí el hombre se encierra puede ser una oficina puede ser un guest un guest room aquí el visitante que se esté quedando se puede quedar aquí esto completamente tiene hasta un baño así que ok incluso para housekeeping también en el caso de que lo consideren claro claro este nada vamos a ver el baño esto fue una de las últimas adiciones que se le hizo a la propiedad baño remodelado con su vanity toilet y ducha y interesante que también estos baños permanecen el mismo concepto de colores es una cuestión de gusto sí correcto algo bien particular que a mí en lo personal pienso que es bien bueno de la propiedad es que los colores son bastante neutrales dentro de todo hay bastante neutralidad de una manera que aunque la propiedad se hizo hace 10 años si viene a ver hoy día todavía se ve bastante moderna se ve vigente dentro de todo definitivamente se ve bien vigente bien exacto bien al día realmente eso fue una de las cosas bien buenas de esta propiedad que yo noté rápido es la selección de colores de materiales es bastante bastante neutral que es bueno pues entonces no pasa de moda rápido bien este es el baño completo de la parte inferior de la propiedad que viene siendo ducha sub vanity correcto y inodoro o sea que el vanity es muy amplio muy cómodo para la propiedad correcto bien este entonces este viene siendo wow pero esto es un apartamento si no es un apartamento básicamente literalmente aquí como les dije mucho storage como les prometí aquí usualmente ellos lo usan para cosas de limpieza las piscinas ciertas cosas hay una bomba ahí de verdad de bombeo de agua este pero mucho storage adicional también y por último el último cuarto que vemos este sería el quinto cuarto wow este aquí tenemos otro espacio de más o menos como un 12 por 12 también excelente muy cómodo realmente esta área incluso tiene también verdad su si su closet también la misma configuración la misma configuración tenemos ventanas que dan hacia el exterior también y todas se ven de seguridad todas esas todas las ventanas en la propiedad son de seguridad la propiedad tiene screens sí cuenta con screens claro en todas sus ventanas correcto screens y entonces de luego la ventana de seguridad algunos los aires que tengan la propiedad se quedan y funcionan sí sí correcto aires inverte perfecto entonces veo que tenemos una salida propia incluso aquí sí ajá aquí tenemos entonces la sorpresa del video la mejor parte la parte que las personas usualmente prefieren ver tenemos entonces verdad lo que viene siendo la terraza que increíble verdad que te interrumpa pero esto es un mural sí es como les dije él es él es bien artístico un talento increíble el dueño obviamente esto no van a arrancar la pared y se lo van a llevar así que este mural se quedaría qué precioso eso es como algún tipo de río de Puerto Rico algún tipo de acá sí de hecho él tuvo una familia que se dio cuenta y yo no me había dado cuenta ahí el dueño me corregirá si esa era la intención porque obviamente el arte es abstracta pero si se fijan parecería de cierta manera la bandera de Puerto Rico en blanco la franja y la estrella si vienen a ver eso fue verdad algo abstracto que uno de los clientes que vino me dijo adiós pero parece como como una bandera y yo dije es verdad no está tan lejos la realidad o sea yo como que lo vi lo veo lo veo qué impresionante entonces aquí comenzamos entonces el área de la terraza mira qué espectáculo tenemos aquí un barbecue que pues ya ellos dirán si está o no incluido sí, sí, sí se incluye se incluye todo tiene sus rueditas lo pueden mover si quieren hacia acá hacia la área más externa y tener un barbecue una fiesta lo que necesita esto el dar el paso y tener la disposición de pasarla bien con su familia aquí claro, claro este verdad tenemos entonces esta terraza que da vista entonces al hermoso solar que tenemos un landscaping increíble con una piscina aproximadamente de 12.000 galones aproximadamente qué preciosa sí no está cuántos pies aproximadamente tiene esta piscina de profundidad serían como 5 aquí en lo más profundo 5 un poquito más pero mide como un 30 30 así a lo largo 30 y pico pies y como 15 de ancho sabe que son como 12.000 galones aproximadamente me encanta el estilo y realmente yo sé que muchas personas que tienen las piscinas realmente es un privilegio porque tú puedes es uno de los mejores ejercicios que existen para todo el cuerpo claro para la resistencia requerir estamina y realmente incluso para ejercicios de movilidad si eres una persona mayor y necesitas contratar un trainer lo puedes traer a esta piscina todas las mañanas en tu propia casa bajas las escaleras llegas a la piscina haces tus ejercicios y te mantienes vital claro claro no es verdad no lo había pensado de esa manera pero sí realmente es un plus es un plus es muy cómodo creo que para personas y me corregirá cualquier persona experta pero a lo mejor con personas de impedimentos que tengan algún tipo de requerimiento de ejercicio creo que sería espectacular sí es verdad es verdad ok entonces me encanta el detalle en piedra o sea esto no resbala absolutamente nada si no esto es increíble su visita va a tener un espacio seguro en ese sentido porque no siempre se considera pero es importante que aquí las piscinas pues sea exacto obviamente rocoso este viene siendo el terreno de la casa este viene siendo el terreno de la casa 1100 metros cuadrados como pueden ver un uso en mi opinión un uso bien bueno del terreno tienes de todo tienes espacio de paraterreno tienes plantas frutales aquí tenemos aguacate plátano hay sub guanábana si no me equivoco también hay por ahí sabe que está bien chulo quién diría literalmente verdad pero bueno estamos en Puerto Rico y no puede faltar el plátano imagínate es interesante que muchas de las quejas o observaciones de los suscriptores cuando estamos hablando de las propiedades que tienen piscinas o que son grandes es que no le dejaron nada de espacio para las áreas verdes exacto y eso es lo que me gusta del uso del terreno de esta propiedad y en parte yo creo que ese oxígeno que tú sientes desde el balcón todo eso viene de este espacio que ustedes mismos han creado si no las áreas verdes le dan frescura definitivo o sea en todo momento yo siento las palmas mira esta palma está forrada de coco gente lo menos que le va a faltar aquí en esta isla tropical es coco ahí mira esos coco está forrada en su propio jardín y obviamente no hace frío si usted tiene frío allá aquí no hace frío no entonces me encanta me encanta este tipo de también de jardín que tiene aquí que es bien común en Puerto Rico esta matita que no sé el nombre pero yo tampoco espero que no lo escriban aquí en los comentarios nos dejan saber y cuál fue la parte favorita de usted de la casa pero realmente esto es un sueño miren la casa del vecino aquí él nos mencionaba que obviamente en la parte de este extremo que lo íbamos a estar viendo si hay un vecino pero como puede ver mira él tiene también sembrado completamente de alboleda que le da mayor privacidad usted puede hacer lo mismo del extremo de acá claro claro entonces de la parte de atrás tenemos acá entonces un vecino también pero él tiene terreno y obviamente su terreno está sembrado y la casa está alejada sí o sea literalmente tiene un vecino y está básicamente completamente privatizado sí es privado es bien privado el sentimiento en esta propiedad es bastante sencillo aquí determinar los límites todo lo que viene siendo second frame sí exacto viene siendo los límites de la propiedad algo que quieras acotar de esta inmensidad o sea realmente creo que fue una excelente invitación este Cristian algo más que quieras acotar referente a algo que nos hayas dicho placas solares claro claro cisterna hay tanto detalle en esta propiedad tenemos una cisterna de 600 galones que te puede dar como un uso módico más de una semana allá tenemos más storage otra puerta adicional allí donde tienen las tejas y ciertas cositas adicionales allí por el ladito de la propiedad tenemos una entrada por la izquierda que puede ser hacia mi derecha una entrada privada si ahí tienes una fiesta acá en la terraza la gente puede entrar por ahí no tienen que pasar por la entrada de la propiedad llegan a la terraza vienen y disfrutan del compartir y ahí entonces tenían el baño que está cerquita de la entrada de la terraza y por último un detalle que no quiero que se me escape la propiedad cuenta con placas solares las placas solares son extra aquí en Puerto Rico cuenta con para la inclemencia del tiempo para el que no lo sabe aquí nosotros tenemos más o menos desde julio hasta octubre aproximadamente me corrigen si me equivoco en algo pero lo que es la temporada de huracanes pero realmente estas personas que están bien preparadas así con cisterna placas solares es como si estuvieran en una burbuja no sienten nada de lo que aquí pasa correcto y nada de hecho todas las luces hoy estaban encendidas obviamente con el sistema solar y el bien importante de mencionar no era energía eléctrica están corriendo con energía solar ahora mismo así que realmente es un plus es un plus ella tiene un inversor inteligente las baterías se agotan cambia a lo que vendría siendo la energía pública de aquí de Puerto Rico me habían mencionado tratamiento de techo está hecho sí perfecto y te pregunto esas placas pagarían algo no eso es otro detalle gracias por preguntarme las placas están saldas eso es bien importante al momento de vender eso es un detallazo eso es un detallazo porque hay veces que hay unos problemas tienen que pagar una mensualidad no y no solo la mensualidad a veces prohíbe la venta de la casa a veces tiene sus cositas al momento de vender sus obstáculos pero el hecho de que están saldas no se tienen que preocupar por eso no hay ningún tipo de gravamen nada se queda es una media completa sin problema correcto si se vende y ya está no tienen ningún problema contamos entonces también obviamente con las personas del mantenimiento los contactos del jardín del pozo séptico ¿cuánto sale eso más o menos por lo menos jardín? el jardín se los debo pero cuando vengan y hablen conmigo les debo saber pero aquí más o menos en esta zona 200 o 300 pesos no yo creo que hasta menos un poquito menos ¿verdad que sí? así que realmente no es mucho eso allá en Estados Unidos pagarían más exacto es que exacto pagarían más en Estados Unidos y entonces el pozo séptico yo no sé si es para la extracción que eso es una vez cada eso es una vez cada par de años 800 años pero también ahora con esto de las bacterias estas que se compran y se echan adentro se seca eso dura hasta más tiempo si exacto el pozo séptico ahorra el alcantarillado exacto eso es otro dato entonces no tiene alcantarillado conectado en esta urbanización alcantarillado no aquí todas las propiedades son pozo séptico ajá que interesante eso es bueno fíjate no sé si la primera vez pero no escucho frecuentemente que una urbanización control de acceso esté hecho completamente con pozo muro sí sí correcto un último detalle bien bonito como les dije el dueño es un artista por completo este muro aquí que tenemos de contención con concreto hidráulico básicamente aquí lo que había era un talud aquí había un terreno así que bajaba él lo desprendió todo puso un muro de contención y hizo esta obra así como ven bien artística con el mismo concreto hidráulico wow parece este tipo de cavernas con este tipo de tierra color roja sí exacto está bien bonito sí qué detalle realmente frente pues a esta majestosidad que incluso este mismo detalle si alguien quisiera replicarlo lo pueden hacer en la piscina alrededor exacto colocar ese tipo de piedra correcto entonces te quería preguntar ya que estamos afuera el vecindario obviamente es control de acceso es tranquilo claro que incluye hay amenidades claro tenemos obviamente seguridad 24-7 tenemos canchas deportivas hay una piscina que es parte de la comunidad obviamente ustedes tienen acá una piscina privada pero sí cuentan con otra piscina adicional pista parque para los niños bueno de todo todo lo que te puede esperar de una organización como esta excelente pues estamos seguros realmente que va a conseguir a su novio y es una excelente oportunidad de inversión o para vivir así que gracias por la oportunidad claro creo que sí cristian la verdad es que está espectacular o sea la propiedad la vista la piscina todas sus amenidades creo que sería muy reconfortable para cualquier persona que tome la decisión de mudarse a esta propiedad yo te pregunto ¿cuál sería entonces el precio para una persona que dice yo quiero la llave de esa casa hoy? claro el precio de venta el asking price de esta propiedad está ahora mismo en los 510 mil 510 mil dólares que es un precio para mí increíble con todo lo que incluye la propiedad con la placa completamente amueblada las placas solares tiene tantos extras literalmente usted está en una burbuja en Puerto Rico literalmente literalmente así que ¿y el HOA cuánto es más o menos? el pelo en la América el HOA el HOA de la urbanización son 100 dólares mensuales nada más 100 dólares en esta urbanización total como siempre digo le van a arrancar la mano es una excelente oportunidad esperamos que entonces consiga a su novio muchas gracias claro que sí porque cada casa tiene su novio